Bueno, amigos, ya estamos de regreso, ya estamos aquí en el estudio, le damos la bienvenida a Fátima del Club Murciélago de los Mochis. Fátima, bienvenida de tu casa a Todo Deporte, ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, pues yo encantada de estar aquí, y bueno, a traerles excelentes noticias de murciélagos. A ver, platícanos, porque el día martes dábamos a conocer aquí en todo deporte sobre esta novedad que trae el equipo de murciélagos en torno a todo incluido, con pagando mi boleto para ir a ver el fútbol, voy a poder, pues, degustar lo que mejor me parezca. Platícanos, a ver, eso me llama mucho la atención en esta temporada, ¿No? Así es, es una idea un poco, pues, loca, descabellada, así muchos la han llamado, pero es una idea genial que todos los aficionados del fútbol van a poder disfrutar el all inclusive de murciélagos, porque tú vas a pagar tu entrada, tu boleto, que son ciento cincuenta pesitos para accesar al estadio, y con estos ciento cincuenta pesos, ya una vez que estés dentro del estadio, tú vas a poder consumir lo que tú quieras, hay hamburguesas, hay sushis, hay pizza, hay hot dogs, hay tortas, hay nieve, hay palomitas, lo que tú quieras consumir, no se te va a poner una polsera, no se te va a decir, ten un boletito, ya comiste una hamburguesa, ya no puedes comer esto, nada de eso, lo que tú quieras consumir, pagando los ciento cincuenta pesos de la entrada, vas a poder consumir lo que tú quieras en alimentos, y aparte, pues, disfrutar el gran partido que siempre nos deleita, murciélagos. Oye, interesante, ¿no? Porque es algo que se utiliza en otras partes, o del fútbol mexicano. Somos el primer equipo que lo está haciendo aquí en México. Oye, interesante, ¿no? Todo eso, pero eso es por partido, son ciento cincuenta pesos por partido. Son ciento cincuenta pesos por partido, pero también tenemos, es lo que vengo también a comentarles. Sabemos del mursibono, ya muchas personas, pues, la temporada pasada fueron parte del mursibono, fueron abonados durante el año que tuvimos de temporada, y bueno, les fue muy bien. Vimos que hubo una rifa de un carro, no sé si les tocó estar ahí presentes. Sí. Ahí pueden verlo también en la página de murciélagosfc.com, la página de Facebook, pueden checarlo. Estuvimos regalando muchísimas cosas, pero esta vez te cuento que venimos, pues, recargados con toda la información, traemos más beneficios que nunca, y pues el mursibono ahora sí se está luciendo, ¿eh? Oye, porque aparte es carro. Es carro. Es la rifa de una casa. Te damos el jersey oficial. Tienes el acceso a los veintitrés partidos de la temporada, o sea, del año, que son diecisiete, veintitrés partidos como local, que son diecisiete del ascenso, son cuatro de la copa, y son dos partidos amistosos, de los cuales cada que acceses a cada partido, tienes todos los alimentos incluidos. Oye, pues muy interesante esto que está haciendo el club murciélagos de los mochis. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo familia, también puede, hay algo, o sea, porque de repente, pues cuando uno es solo como quiera, pero ya cuando usted es la esposa, los hijos, pues se te carga más, ¿hay alguna oferta? Sí, hay un mursibono que es el mursibono familiar, que es el paquete para los papás, cuatro personas, son los papás, y dos hijos, así que, pues hay que aprovecharlo, también está excelente. Perfecto, bueno, pues ahí está la invitación de nuestros amigos de murciélagos para que adquieran esto, en las redes sociales dice, Mario Vega, saludos, dice Angélica Álvarez, bueno, se unió, dice, dice, esas ofertas ni en la ley, dicen Fátima, bueno. Ni en la ley, pero las tiene murciélagos, así que hay que aprovecharlas, hay que ver buen fútbol, hay que apoyar a murciélagos de los mochos. Por supuesto, ahí está, entonces, ¿dónde puedo yo comprar o adquirir mi abonado? El murcibono. A partir del lunes cuatro de julio, en la taquilla y en la cova del Estadio Centenario, ahí van a poder ya, pues, comprar este gran murcibono y ser parte de todos los beneficios, y ser un, pues, cliente VIP de murciélagos. Perfecto, pues, Fátima, muchísimas gracias, no me resta más que agradecerles en el tema este del murcibono, ojalá que la afición acuda, que los apoye, y ojalá que los resultados deportivos también se den, se den, obviamente, ¿no? Pero bueno, pues, ahí está la invitación para nuestros amigos aficionados, para este murcibono, cuatro de julio, entonces, ya, ¿de qué horas a qué horas? Aparte, a partir del cuatro de julio, ahí van a estar, vamos a poner el horario en las redes sociales. Ok. Vamos a definirlo bien, pero a partir del lunes cuatro de julio, ustedes ya lleven su ahorrito, su dinerito, y aprovechen este murcibono. Oye, ¿no hay como apartados, es que no tengo toda la lana, o? Pues, ahí, ahí van a ver, ahí hay atención a clientes, ahí pueden comentar, y bueno, a partir de lunes, más información y atención a clientes en la taquilla y en la coda del estadio. Ya lo saben, nosotros vamos a continuar, pero antes vamos a una pausa, ya regresamos con más.